Hola, soy Ruth Jiménez, coautora del libro Volver a Empezar, junto a Santiago Tejedor, un libro ideal para repensar el presente y para adaptarse al cambio. Es un libro que os invita a recuperar la ilusión y a levantarse tras la caída. Bueno, pues a pensar también de qué manera cada uno de nosotros puede hacer pequeños actos para mejorar el mundo que nos rodea, desde agradecer, aceptar lo que sentimos en resistencias, perdonar, perdonarte y confiar, confiar en la vida al final, ¿no? Porque eso es lo que nos llevará a vivir en la frecuencia del amor y es ahí donde reside el auténtico poder de cada uno de nosotros, ¿no? La luz interior que nada ni nadie te puede arrebatar. Bueno, y como buenos viajeros que somos, pero esta vez sin movernos de casa, bueno, pues os proponemos un montón de destinos en este libro y de infinitos viajes inolvidables. Pero sobre todo recuerda que hay un viaje muy cercano, el que te lleva a ti.